¡Hey! ¿Qué onda parceros? Bienvenidos a mi primer video de Clash Royale Y bueno, que no había subido nada de contenido en estas vacaciones Y no había subido nada de Jao, pero bueno, tengo mi justificación Y es que por fin hemos logrado en el clan mío, en el segundo día del evento Hemos por fin terminado el cofre, el cofre de coronas Y bueno, ¿qué nos va a traer? Acá dice que mi recompensa va a ser 3.150 monedas y 525 cartas Bueno, ¿qué digo? Algo que fue bastante difícil Pues no difícil, digo, sino que fue algo muy divertido Se jugó muchísimo, se jugó muchísimo Clash Royale Y pues por ejemplo, yo aporté en el clan 128 copas Hubo gente que tuvo mejores estrategias de bajarse Pero bastante copas, yo preferíba darme un poquito, no tantas Sino irme como para 3.100 y 3.000, 3.000, 3.100, 3.200 Que se logra conseguir un poco mejor las copas Un poco más sencillo O sea, en más cantidades, es a lo que me refiero Y pues bueno, es por eso que me encuentro en ese momento A ver, ¿en qué clan me encuentro? Es un clan muy bueno, muy bueno Hay una unión muy buena y es Colombia 1810 Y bueno, creo que la gente está hablando de Como de quiénes van a abrir el cofre y todo eso ¿Qué cosas usé? ¿Qué barajas usé? Parceros, usé muchísimas barajas Digo, como para que no se me fuera todo el tiempo tedioso Usé muchísimas barajas O sea, iba migrando cada repeticiones Y las repeticiones que miraba Pues simplemente copiaba la baraja La jugaba, la probaba Y nada, así como para evitar el tail O sea, joder Jugar muchísimas partidas con la misma baraja No, venga, que eso cansa mucho Entonces, bueno Una de las que más me gustó Vino siendo esta o esta Son barajas muy buenas Creo que incluso la última baraja que usé Vino siendo fue esta La segunda, la segunda stock Y pues bueno, si quieren La podemos probar Hay gente que creo que ya lo va a abrir Y bueno, es mucha emoción Mucha emoción Tengo emoción Pero bueno, todavía no vamos a abrirlo Y ojo que nunca he practicado esto De ir hablando Es mi primer video en Clash Royale Ni siquiera había hecho un simulacro Me lancé con todo Con todo, así Con lo que supiera Y bueno, vamos a ver A lo que marque, parceros A lo que marque Entonces vamos a ver Cómo nos van Pues En el primer evento What the fuck Que ni me había fijado Venga, que ni me había fijado En el pequeño ataquecito Que me están haciendo Oh, venga Venga Bueno, fue una buena jugada Una buena jugada Y pues simplemente Me encontraba distraído Cuando suelo hablar Pues miro para otro lado Y bueno, ahí sobreviví Como de milagro Y pues vamos a ver A ver a lo que marque Ojo que la gran intención De este video Pues No es No es esto Hacer un gran gameplay No, porque ni siquiera Tengo experiencia Grabando Clash Royale Entonces simplemente Quiero hacerlo Porque Bueno, es que en realidad Me estoy distrayendo Miro, miro, miro a la pared Miro, miro a todos lados Mientras hablo Y nada Vamos a ver cómo nos va Qué tal Qué tal me viene dando Una partida Acá con esto ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos como en empate Porque pues me sirvieron Bien mis bárbaros El ataque El ataque de mis bárbaros Élites Pues digo Son jugadas Rápidas Que me parecen que Son buenas En este momento De subida de copas Me gusta mucho esa idea Y bueno Esta jugada es muy Muy clásica Que pues con esta baraja Que viene siendo buena En sí Sí viene siendo buena Cuesta Cuesta un poco Porque No tengo la gran defensa No tengo la gran cosa Para Como para hacer una frenada Pero igual Vamos a intentarlo Lo que Lo que se me venga dando Y creo que esta torre También toca decirle Chao a la mía Fui capaz de destruir La torre de él Pero más sin embargo Creo que a mi torre También ahorita Se la van a comer Cuando bote el cementerio Que viene siendo Una jugada muy buena Y bueno Bueno No sé No 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 estoy preparado Me siento incluso Nervioso Hablando Hablando Y a la vez fugando Vamos a mandar una carita Vamos a mandar una carita No hay que ser Descorteses Parteros Entonces Bueno Esperemos Esperemos que las cosas Se bajen un poco La tensión Porque Está muy fuerte Esta tensión Listo Bien Importante Logramos destruir Ese pedazo Y ya Venga Se botó Se botó Con la jugada Que le tenía miedo Vamos a ver Cómo resistimos Ese pequeño Ataquecito Venga Que ese meteorito Y bueno Se despide Mi primer torre Como lo dije bien Si la iba a perder La iba a perder Evidentemente Venga Está bravo Está bravo Porque viene Porque viene con la segunda Partida De golem Y no sé Si decidirme Por No me había fijado No me había fijado No me había fijado En lo que está sucediendo Bueno Momento Tensionante Parceros Acá se define todo Igual creo que Pues no sé Creo que voy a perder Esta Ay madre mía No Pobre torre Esta torre Creo que se tiene Que despedir Bueno Muy bien Parceros Pues esa Esa fue Esa fue la mía No De verdad Que no estaba preparado Para nada Y pues bueno Hay que ser Hay que ser Hay que ser hombre Y pues bueno Si pierdo la partida La subo La subo No importa No importa Llega el momento Donde ni siquiera Tengo idea De todo el tiempo Lo que dije Lo que dije No tengo ni idea No recuerdo nada De lo que dije Pero bueno El momento Emocionante Vamos a abrir El cofre del clan Quiero saber Ya que hay Y bueno Otra cosa Otra cosa Otra cosa Que quiero decir Es que El cofre del clan Había tenido un problema Y era que solo salían Cartas de entrenamiento Como me explico O sea Simplemente salían Cartas Ya se las mostraré Vendrían saliendo Apenas estas nueve cartas Perdón Nueve No Doce Apenas saldrían Estos O sea Solo estaba permitido El rango De estas cartas Y pues Si uno mira El Twitter De Clash Royale Ya han modificado Eso un poco Y creo que salen Ya de todas las arenas Y pues Pues toca probarlo Toca probarlo Y vamos a abrirlo Ha llegado el momento Parceros Ha llegado el momento De abrir el cofre Del clan De Clash Royale Vamos a ver Que nos trae Nos fuimos 3.150 de oro Muy bien Muy bien Muy bien Nos vamos 30 espíritus de fuego Me gusta Me gusta esa idea Vamos con 6 tríos de mosquetera Bien Con 62 caballeros Bien Bien Vamos con 14 lapias Perfecto Me queda A una sola Para subir la lapia Y es que Tengo muy bajo nivel La lapia también 16 hornos Bueno Vamos bien Vamos bien Que me está gustando Lo que está dando 17 cohetes No me gusta mucho Usar el cohete Pero bueno Bien Tener bastantes También me gusta 154 bombarderos Vamos a ver 221 sats 221 descargas Me sirve Me sirve Y con esto Ya lo puedo subir A nivel 10 Y vamos con La última carta A ver Que me sale 5 brujas 5 brujas Parceros Este ha sido El premio Acá lo pueden ver Todo en detalle Lo que me ha salido En el cofre El clan Y bueno No ha salido Ninguna legendaria No sé si Este permitido salir Legendarias Pero bueno Que me han salido Cartas que me sirven Muy bien Me sirven muy bien Otra cosa que pues Pues si ven Si voy a padecer Es que No tengo oro No tengo oro Pero parceros Sirvió mucho Y bueno Ahora otra vez Si a subirme de copas Porque venga Que estoy en 3100 Estoy bastante bajito Pero parceros Espero les haya gustado Ya saben Lo que sale En el cofre Del clan Pues lo que me salió A mi Lo que ha salido Después de la actualización Y espero les haya gustado El video Parceros Ya saben Que si les gustó Pueden darle like Pues suscribirse Y quisiera saber Si les gustó El video Ojo que ya sé Decir que ya viene Próximamente El evento Del mago eléctrico Y va a ser Va a estar muy bueno Y parceros Si les gustó El video Ya saben Denle like Comentenlo Compártanlo Suscríbanse Y pues quisiera saber Si les gusta Que yo siga subiendo Contenido de Clash Royale Y nos vemos Chau chau parceros